Déjame besarte muy lento, déjame robarte el aliento Déjame adorarte, déjame quererte, déjame robarte el corazón Todo un hermano que no piense conmigo, todo un hermano que no piense conmigo El deseo es algo que tú necesitas, el deseo es algo que tú necesitas El deseo es algo que tú necesitas, el deseo es algo que tú necesitas Todo un hermano que no piense conmigo, déjame besarte muy lento, déjame robarte el aliento Déjame adorarte, déjame quererte, déjame robarte el corazón ¡Gracias!